Cristiano Ronaldo empieza a carburar en Arabia Saudí, y el delantero portugués levantó pasiones con su llegada al fútbol asiático, aunque su rendimiento en los dos primeros partidos oficiales no fue el esperado por la afición del Al-Nazar. Dos buenos pases filtrados de sus compañeros de Gareb y Al-Nehí, a la espalda de la inocente línea defensiva del Al-Jedá, dejaron al portugués mano a mano ante el portero rival, y ahí Ronaldo no suele perdonar. Dos goles antes del descanso, la grada encendida, y todavía le quedaban dos más al salir de vestuarios, para aprovechar una apabullante victoria por 4-0, una exhibición goleadora que amplía sus registros personales de otro planeta. En 61 partidos ha marcado al menos un hat-trick, lleva 14 temporadas firmando actuaciones de 3 goles o más, y suma 504 tantos en competiciones ligeras. Con esta victoria el Al-Nazar se mantiene en el coliderato de la liga con un partido menos, y los mismos puntos que el Al-Zabad, y un partido más, y 3 puntos más que el Al-Tihad. Sin duda alguna Ronaldo está demostrando, porque uno de los mejores jugadores en la Liga de Arabia Saudita.